La gente me está preguntando cuál es mi opinión sobre las expresiones que dio Dariyanki en la entrevista que hizo con Santiago Matías a lo foque en su segmento Sin Censura. Primero que nada, un charao a lo foque me parece que hizo una buena entrevista. Hizo preguntas que muchos querían hacer, ya que es una de las últimas entrevistas que va a dar Dariyanki. Habló de diferentes cosas. Hay tres puntos que yo diría que son los más importantes que todo el mundo está hablando. El primer punto que habla Dariyanki cuando dice lo de Vicosi, aunque pueda sonar controversial lo que dijo Dariyanki, que Vicosi sí es un pionero del rap en español, pero cuando se habla de reggaetón y la cultura reggaetón como tal, Vicosi no fue parte de ella. Sé que eso puede sonar un poquito fuerte y toda la jodienda, pero hasta cierto punto es la realidad. Que Vicosi trató y hizo algunos reggaetones, sí, pero Vicosi no fue parte de la cultura. Incluso podríamos decir que cuando Vicosi sacaba temas que decían, quieren que les hable de lo bien que se siente cuando se arrebata, y ese tema sí era hablando de eso, tú sabes, la gente quiere que yo haga lo que está haciendo la cultura de reggaetón, pero no quiere que hable de las consecuencias que matan. Vicosi nunca estuvo full full como que con la cultura underground, el reggaetón perreo a revés. Él era el balance, Vicosi fue el balance. Mientras había ese perreo sucio de las guanábanas y todas esas jodiendas, pues Vicosi estaba haciendo su contraparte, dándole rap más consciente, que para mí fue sumamente importante. El hecho de que estuviéramos a un Vicosi tirando estos temas un poco más consciente, Edi Di también haciendo este tipo de rap, hasta cierto punto Liti Polaco, ayudaron a mantener el balance cuando Toito era perreo, perreo, y no amén, hasta así, jegue. Cuando Yankee habla de eso de Vicosi, de que no era parte de la cultura, hasta cierto nivel tiene razón, pero cuando tú le preguntas al 90%, 99% de esa era que él habla, quién era su influencia, quién fue la persona que los influyó a rapiar en español, muchos de ellos te van a poner a Vicosi como su mayor influencia. Por ende, sí, Vicosi es importante para la cultura, y es parte de la cultura de reggaetón, porque inspiró a la mayoría que terminaron haciendo reggaetón. Si la inspiración de Vico, maybe no encuentran ese otro camino después. So, decir que él no es completamente parte de la cultura, está erróneo. Pudiera haber dicho, él no fue de los que puso los primeros bloques para la cultura de reggaetón, pero sí fue parte, fue influencia y todas las jodiendas. Pues sí, pero Vico, con el rap, influenció a los que eran raperos, porque todos eran raperos. Hasta que reggaetón no salió y se pegó full, todos querían ser raperos. El mismo Yankee era Winchester 30-30, porque era raperos, ¿sabes lo que te digo? Andaba con mexicanos que era otro raperos. Pero por eso yo digo que lo que Yankee dijo a nivel de que no es parte de la cultura de reggaetón tiene la razón en cierta parte, pero decir que no es parte de la cultura como tal está erróneo, porque le influenció a la mayoría de los que terminaron después haciendo reggaetón. Aunque ellos no escogieron ese norte por él, pero los skills, como quien dice, su influencia viene de ahí. Entonces, él habla de la situación de Don Omar. Cuando él habla de lo de Don Omar, pues, es una situación que siguen batiendo por ahí, pero Yankee nunca había contestado recientemente a las expresiones que había hecho Don Omar. Y él lo que dice es que, pues, Don Omar, en otras palabras, está dolido. Que Don Omar, por más que diga y haga lo que quiera hacer, él tiene que aceptar que él se quitó. Él se quitó. Incluso, él habla de que Mera quizás tiene que haber aprendido a ser más puntual, haber cumplido con los contratos, a generar sus problemas personales. No sé. Yo le soy sincero. Hubo una parte, cuando Yankee habla de los podcasts y toda esa jodienda, que yo dije, Yankee llegó a un punto donde estas pendejasas de que hubieran, y no lo digo de de mí ni de los muchachos, sino de todos los que crean, cualquiera que puede prender una. Esta era digital no le tripió mucho, no le tripió mucho. De la manera en que es como que yo, cualquier cabrón podía tener una opinión que es la realidad. Por eso yo les digo, Gorillo, yo nunca me he sentado aquí a decirle, mira, papi, yo estoy documentando la historia de reggaetón, yo soy la biblioteca, yo soy el de los conocimientos, yo te estoy dando la verdadera historia. No. Yo siempre les he explicado a ustedes, yo les puedo hablar de la vuelta desde mi punto de vista, desde lo que yo viví y conozco y de los conocimientos que yo tenga por la música. No es que te estoy hablando de que soy un historiador de reggaetón ni que, papi, aquí es donde tú vas a coger toda la verdadera data. Que de las cosas que yo te hable haya data dentro de, pues cool, sí, te traemos datitas, pero nunca aclamo ser un experto. Pero a Yankee esto de la era digital porque antes era diferente. Antes tú le sobabas la mano, por decirlo de alguna manera, a la televisión y a la radio y podías controlar la narrativa que tenían de ti los medios por ahí. Pero ahora con esto de la era digital que cualquiera tiene una opinión, pues se hace un poco más complicado. Y eso pues se nota que a Yankee como que no le tripió mucho. Pero cuando él habla de Don Omar, él dice que la competencia de él realmente nunca fue Don Omar, que fue Wisi Guillander. Él tiene toda la razón. ¿Por qué? Wisi Guillander es el único dúo que aunque comenzó después de Yankee, como diría yo, en ese segundo boom que empezó a suceder en el reggaetón después cuando estaban los dúos pegados, los estolititos, la guanábana, después vino Wisi Guillander. Pero desde ese tiempo se ha mantenido activo, cada uno ha tenido carreras como solista que hasta cierto nivel han conseguido éxito. Es el único grupo o los únicos artistas que podrían nos comparar a la trayectoria que tuvo Yankee de 20 años pegados. Pues Wisi Guillander llevan eso mismo ya, 20 años pegados. Son los únicos que han logrado mantener esa consistencia año tras año. Don Omar, sí, mucha gente los comparaba artísticamente, pero cuando se habla del logro, de trayectoria, del impacto que han tenido, no, Yankee y Don Omar no se podrían comparar. Sin embargo, lo de Wisi Guillander, sí, Yankee tiene razón en esa parte. Ellos eran la única verdadera competencia a nivel de logro, de consistencia de trabajo, de ética de trabajo, porque por lo que he podido ver de Wisi Guillander son dos panas, especialmente Wisin, que se le ve, que su ética de trabajo es full. Pero Don Omar siempre se comparó pues por los artistas, después cuando se, por el lado artístico, después cuando se hicieron estos versus, pues se creó más el Don versus Yankee. Dice, que Wisi Guillander estaban duros, estaban nominados en el género bastante, estaban dominando el género bastante tiempo. Exacto, ellos son los que pues verdaderamente pueden clamar y es real, Yankee nunca había dicho eso, pero cuando uno lo viene a analizar de esa manera, realísticamente los únicos que han logrado mantener un nivel de consistencia similar al de Yankee fue Wisi Guillander que por casualidad Yankee está en su última vuelta y ellos están en la última misión, ambos retirándose supuestamente o por lo menos Wisi Guillander retirando el proyecto de Wisi Guillander como dúo después de esta gira. y lo del sucesor de Yankee, si hubo una parte también en la entrevista que a los foques le pregunta que quién él cree que va a ser el dueño del trono cuando ya él no esté y él no pudo contestar, él dijo que hay varias personas que tienen los requisitos que están trabajando para ir en ese camino, entonces a los foques le preguntó por Bad Bunny y él dice Benito hoy en día tiene todos los requisitos ahora de que él quiera ser el líder pues yo no sé si eso es lo que Benito quiere hacer ahora cuando se habla de ser la persona que supere a Yankee o que siga en el camino de Yankee es difícil, es difícil hablar de eso porque nadie lleva el tiempo suficiente el único que va por ese camino yo diría que es Arcángel que desde que salió ha logrado mantenerse vigente todo el tiempo pero Arcángel también ha tenido sus momentos de baja musical en estos últimos tiempos que no es como Yankee que siempre ha logrado mantenerse metiendo algo por alguna esquina dice ese hombre no tiene respeto no es que no se trata de cuestiones de esa pendeja se trata de quién va a tener la misma trayectoria no hay manera de ni siquiera contestar eso ahora sinceramente con los artistas que están actualmente no podemos contestar eso de repente si de aquí a qué sé yo cuánto tiene ahora mismo Arcángel Arcángel tiene como treinta y pico para cuarenta casi ya en esos caminos si Arca todavía a los cincuenta como Yankee estamos hablando de él y todavía está metido por ahí pues entonces a Arca ya lo podemos empezar a ponerle en esa conversación full ahora mismo lo podemos nominar para esa conversación pero hay que ver qué más sigue haciendo Arcángel en los próximos diez años verdad que todo salga bien y siga rompiendo J Balvin es uno dijo Yankee J Balvin también pero que J Balvin tenemos que hablar de J Balvin en diez quince años más dice Yankee es una trayectoria buenísima pero Vico si es el papá de los papás si no es que Yankee tampoco quiso minimizar a Vico si yo entiendo lo que él quiso decir lo que quiere decir es que cuando se trata de levantar la cultura de reggaetón de ser de los que llevaban la bandera somos reggaetoneros esto es lo que estamos llevando pues quizá Vico nunca fue uno de esos llevarlas así otra parte que me parece interesante es cuando él dice lo de por qué él no colaboró con con Tego ni con Vico él dice que con Vico nunca hubo un interés de parte ni parte para hacerlo en otras palabras a mí nunca me interesó hacer un tema con Vico ahora no te claro y parece que él tampoco porque nunca me tiró para hacer un tema eso simplemente no se dio va que Yankee tú sabes Yankee está entrenado papi Yankee Yankee va el jefe de los medios él sabe como no es que nunca hubo el acercamiento de ambas partes pero lo que te quiero decir es que no me importaba un bicho hacer un tema con Tego no sé qué me hizo Tego pero por lo menos con Vico ahora con Tego sabemos lo de Tego él lo explicó él dice que lo de Tego fue porque al Tego tener una amistad tan fuerte con Eddie cuando sucede la controversia entre Eddie y Daddy Yankee por lo del tema de gasolina y toda esa jodienda pues Tego tomó la postura de un amigo real de que bebo bebo si tú estás enemigo con ese pana pues si es enemigo tuyo es enemigo mío y vamos a guayarle entonces quizás por eso nunca se dio ese colabo yo no me recordaba muy bien esa conexión hasta que Yankee lo habló de nuevo y es real cuando pasó eso de de Revolu de Eddie con Daddy Yankee pues Tego se va a quedar fiel a Eddie pero nada con Vete para los que me llevaban preguntando sobre esa entrevista de a los Fox y Yankee aquí te di mi opinión en ciertos puntos lo que vi por ahí que me pareció interesante déjame saber en los comentarios si estás viendo este clip en YouTube porque obviamente lo subí déjame saber en los comentarios qué te pareció la entrevista de Yankee lo que habla de Don lo que habla de Vico y Tego de por qué no se dio el featuring quién tú crees que va a ser el sucesor de Daddy Yankee a nivel de impacto y trayectoria únete a todas mis redes mundo y yo sigo en el indirecto más duro de género urbano ya reino y yo sigo de por qué no se dio